Amigos y amigas de este puro, puro almohadazo casero. Hoy vamos a hablar de una obra fuerte, fuerte. Es sobre echar chanclas aquí. No, espérate, trágica. El atlas. Este, es compleja, digámoslo, pero tiene una dramaturgia guau. Y se llama Niños y Niñas. Entonces, aguado, no vayan a pensar que es el circo o los que payasos. Ah, por cierto, quiere el de los que payasos que le hables. ¿Ah, sí? Este, no, no, este, nos va a platicar de ella, la protagonista, Amaya Blas. Mi querida Amaya, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Cuéntemelo todo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Pues estoy muy contenta de poder hablar de este proyecto, que me emociona muchísimo, la verdad. Entonces, pues nada, feliz de invitarles a la obra Niñas y Niños, que estamos, yo ya con el comercial, ¿no?, de entrada. Ya, arránquese. ¿Dónde, cuándo y a qué horas? ¿Dónde, cuándo y a qué horas? Así, en el Teatro de la Capilla a las seis de la tarde, todos los domingos, nos quedan dos funciones. Ahí es bien ruda. Este, ¿cómo de qué va? Digo, pues para que la gente vaya más o menos preparada. Porque eso de aniquilación familiar, muchos dirán, ¿qué? Pues sí, ¿qué es eso? Pues yo misma dije que también, y también Itari y Marta, que es la directora, también, o sea, no sabíamos de qué, a qué se refería con el término aniquilación familiar. Y creo que por eso es importante que vayan, porque no se habla de este tema. La aniquilación familiar es cuando un padre o una madre aniquilan literalmente a la familia, es decir, matan a los hijos y luego se suicidan. Y son casos que se dan de manera bastante frecuente, pero que no se habla casi de ello en las noticias, ¿no? Se, como que lo sacan como si fuera la nota roja de algo extraordinario que casi nunca sucede y no es así. Ahora, la obra está escrita con muchísimo humor negro. Las tres cuartas partes de la obra es un monólogo y tres cuartas partes de la obra están escritas con muchísimo humor negro hasta que ya no. Hasta que ya toca conocer, ¿no? El hecho y todo. Pero además, tú me contaste que Itari y Marta hizo una puesta en escena que le da toda una vuelta, o sea, que hace que se pueda digerir este asunto, ¿no? Es un montaje muy, muy lúdico, me pone a jugar todo el tiempo. Bueno, yo también una embarrada de pintura de marcadores en el cuerpo, en la cara. Se juega mucho con el papel craft, con un dispositivo que se creó. Entonces, los personajes empiezan a adquirir, ¿no? Los dibujos empiezan a adquirir dimensión, ¿no? Como personajes, con carga emocional. Todo el rato es un juego. Incluso la parte fuerte también está contada de una forma muy original que yo no me esperaba, la verdad. Yo no me esperaba esto, pero Itari tiene unas ideas así muy ingeniosas, sí. O sea, de verdad que así... Muy fuerte, pero hay que ir a verlo. Vale muchísimo entre la actuación de la compañera, la puesta de Itari, es una maravilla. Oye, y esto además es para recordarnos que existe este tipo de violencia. Así como se acaba de aprobar la ley de agregar a esto que vigilan de la vida libre de violencia de las mujeres, que es la violencia vicaria, que es el yo te mato a tus hijos para que te duela. Sí, es una cosa que pasa. Esta es otra verdad que ahí está latente y a veces hasta por depresión. Por ejemplo, yo recuerdo un fin de año, un señor con los hijos, ¿no? Con todos los hijos, el señor. Y la explicación era, ¿por qué no tengo para pasar estas fiestas? ¿Cómo les voy a responder? Hay una parte que es como protección, o sea, que tienen esta, ¿no? Que puede ser por venganza, por el tema del poder y tal, pero incluso también como que sienten que protegen a los hijos. Sí, de cómo los voy a dejar con tal, es una cosa. Hay que verla. Y además, en este lugar, que es la capilla, en donde hay un cafecito junto, es un centro cultural muy bonito en Madrid 13. Los boletos están en Boletópolis, ¿no? Sí, los boletos están en Boletópolis, ahí mismo, y en Taquilla también. Pues ya estás. Compañera, tus redes, y si hay redes de la obra. Claro, mis redes sociales son arrobaamayablas, todo junto, y las redes de la casa productora es solovinoprot. Es solovinoprot. Y estamos ahí comiendo todo. Un abrazo, un abrazo, y ojalá se reponga pronto para que no solo sean dos funciones. Hora de... Sí, sí, sí. Cuídese harto, cuídese harto. Seguimos aquí en su almohadazo. Voy por mi Prozac. Voy por mi Prozac. Voy por mi Prozac. Gracias por ver el video